Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo vídeo de actualización de 7 Delicings Grand Cross Hoy gente, vamos a como cada semana, que ya os digo que esto se va a convertir en costumbre Hablar de aquellas novedades, aquellos posts que han posteado en el foro de Enel Mable Para toda la semana que viene de contenido de 7 Delicings Grand Cross Hay bastantes cositas y como sabréis, pues bueno, como sabréis, realmente no tenéis de hecho forma de saberlo Pero la actualización aún no ha entrado cuando yo estoy grabando este vídeo Este vídeo lo estoy grabando a las 4 de la mañana Porque soy un trozo de mierda, me estoy viendo One Piece gente y estoy bastante enganchado Y por norma general la mayoría de los días me voy a dormir súper tarde tragándome 20, 20 y pico capítulos por día Pero bueno, estoy orgulloso, me está gustando mucho, así que merece la pena Así que como os mencionaba, acaban de postear en el foro oficial de Enel Mable todas las noticias Todos los eventos que van a aparecer durante la siguiente semana y que van a acompañarnos durante esta semana Propiamente dicho, así que vamos a hablar sobre todos ellos Y voy a dar mi opinión porque hay bastantes cositas, hay cosas bastante importantes, cosas bastante interesantes Y he visto que en el foro hay muchísima gente quejándose, cosa que os prometo que no lo entiendo O sea, el hateo que provoca en algunas comunidades el simple hecho de no estar de acuerdo con la actualización O pensar que iban a meter algo y que no lo hayan metido A veces me resulta incluso irritante, como leer a ciertas personas que se quejan por quejarse Pero bueno, igualmente, vamos al lío, vamos a hablar de esta actualización que se vienen cosas muy pero que muy chulas Y empezamos con una de las cositas más importantes que es el aumento de rango máximo de la cuenta Como sabréis, el rango máximo de la cuenta estaba actualmente capeado en el nivel 60 Capeado quiere decir que no podíamos pasar del nivel 60 de cuenta Mientras que ahora el nivel máximo va a ser de nivel 70 Con este aumento de nivel viene acompañado de un bundle bastante interesante que veremos en la tienda De hecho, como os he mencionado, la actualización aún no ha entrado Con lo cual, dicho precio no os lo puedo mencionar Pero os aconsejo echarle un ojo Porque la verdad es que el bundle es bastante jugoso Muy posiblemente sea un precio bastante caro, no lo voy a negar Pero igualmente echarle un ojo porque el bundle, del que hablaremos un poquito más adelante Pues la verdad es que viene con muchísimas gemas y sobre todo para personas que se han estampado en todos los banners Como yo y que deciden meterle un poquito de dinero a este juego Siempre y cuando no sea mucho, ya lo sabéis Pues bueno, quizá ese bundle de aumento de nivel a nivel 70 puede venirnos bastante bien Y es que ya os digo que es una cantidad bastante alta de diamantes Pero bueno, relacionado con este aumento de nivel siempre diré que me parece bastante absurdo Que haya un capeo de nivel máximo, sinceramente me parece bastante absurdo Pensando en los jugadores, porque creo que los jugadores siguen jugando Los jugadores deberían poder seguir consiguiendo experiencia Me parece bastante absurdo que no puedan hacerlo Porque al fin y al cabo están haciendo lo mismo que hacían siempre Pero no pueden conseguir experiencia Tenemos el nivel máximo, tenemos el nivel capeado Y creo que es como que las acciones de los jugadores de esta forma no tienen ningún tipo de peso No sé, no sé, como que... Bueno, de repente pues todo lo que haces no importa Y ahora que le interesa a la desarrolladora Pues sí que puedes volver a subir tu nivel de cuenta Entiendo que desde el punto de vista de la desarrolladora Pues puede tener sus puntos positivos Como es el hecho de que la gente no rusee un rango suficientemente alto Como para tener muchísima estamina Y farmear cosas de una forma muy sencilla En el sentido de que, bueno, como sabréis En este juego existen las pociones de estamina Y las pociones de estamina se consiguen en mayor medida Sumoneando o comprándolas en la tienda Y si tienes, como por así decir, un rango máximo En el momento en el que subes de rango máximo Recuperas tu estamina y puedes seguir jugando Con lo cual te ahorras una poti de estamina Entonces la desarrolladora pierde algo de dinero Porque, bueno, ya no tienes que sumonear Para conseguir dichas potis de estamina O ya no tienes que comprarlas en la tienda Sinceramente entiendo que desde ese punto de vista Pues tiene bastante sentido como decisión corporativa Pero siempre he pensado que me parece bastante absurdo Igualmente, pues bueno, tenemos 10 nuevos niveles para seguir subiendo Lo cual quiere decir que tendremos estamina máxima superior Para las próximas semanitas Bueno, obviamente todos aquellos que ya estábamos capeados a nivel 60 Pero bueno, sin más A seguir subiendo de nivel Y a seguir consiguiendo recompensas también en forma de logros Como sabéis, por aquí Tenemos aquí los logritos a nivel de cuenta Que, obviamente, alguno de estos logros Viene relacionado con el aumento del rango de jugador Que ya tenemos por aquí el del nivel 64 Y que entiendo que habrá algún par más, seguramente Quizá el de nivel 68 Quizá el de nivel 70 Obviamente no os lo puedo confirmar Pero es bastante probable Así que, nada mal Continuamos, como sabréis Cada semana o realmente cada 2-3 días Van variando estos eventos Y es que si nos metemos en dicha pestaña En la pestaña de eventos Sabréis que tenemos algunas recompensas extra Por hacer ciertos eventos diariamente En particular, ahora mismo Estaba el evento de superación de jefe Que va a durar un total de 2 días más Y el evento de superación de enfrentamiento mortal Que, como sabréis Si lo superamos y completamos Cierta número de cantidad de veces Podemos conseguir recompensas extra Después de hacer estos eventos diariamente Pues como sabréis Y como os estaré dejando por pantalla Estos eventos son rotativos Y van pasando, pues eso Cada día Van rotando O cada 2-3 días Y en particular Durante esta semana Vamos a tener cosas bastante interesantes Primer día 23 y 24 De hecho, después de que acabe este evento de por aquí Esos primeros días 23 y 24 Vamos a tener una reducción En el consumo de estamina De los escenarios gratuitos Escenarios gratuitos Puede ser más que interesante Gente, así que mi recomendación Para esta semana Sobre todo para esos 2 días Es farmear la máxima cantidad De equipamientos posible Sobre todo de forma óptima Equipamientos que tengan Una muy buena estadística base Y a partir de ahí Ir mejorándolos poquito a poco Luego teníamos para el día 25 y el día 26 Una rebaja de estamina Del Fuerte Solgrest Que también viene muy pero que muy bien Para personas como yo Que le pone muy nervioso No tener los materiales necesarios Para subir a un personaje En el momento en el que lo consigue Me da mucha rabia O sea, me da mucha rabia Conseguir un personaje Querer usarlo Y no tener pociones De mejora de héroe Para siquiera Ponerlo al nivel máximo Eso me molesta muchísimo Y después de haber mejorado La mayoría de mis personajes A nivel 75 Durante esta semana Me he quedado muy pobre Así que aprovecharé también estos días Me gastaré bastantes potis de estamina Para poder aumentar Mi colección de potis De mejora de héroe Para ir mejorando los personajes En el momento en que los vaya consiguiendo Que es algo que Sinceramente me encanta Prácticamente en cualquier juego Por otro lado Tendríamos el día 27 y el día 29 El mismo evento relacionado con Bueno, el mismo evento Que tenemos ahora mismo Que sería el evento de superación De batalla de jefe Y el evento de superación De enfrentamiento mortal Y por último Durante toda la semana Del día 21 al día 28 Vamos a tener incrementadas Las capacidades de super success Y de ultra success Tanto en entrenamiento normal En entrenamiento es decir A la hora de entrenar Nuestros personajes Con pociones de mejora de héroe Como a la hora De romper Nuestros equipamientos En Dian Que esto siempre os recomendaré Sobre todo a la hora De romper equipamientos SSR Antes de hacerlo Subirlos a más 5 Porque tienes una probabilidad Mayor de conseguir Las gemitas Y obviamente Como sabréis Cuando rompemos los equipamientos Tenemos una probabilidad De conseguir O super success O ultra success Y obviamente A mayor success Pues mayor recompensa Así que Merece muchísimo la pena Durante esta semana Hacedlo Mejorad La mayoría de vuestros personajes O la mayor cantidad De vuestros personajes Posible Y obviamente También Utilizad mucho esta herramienta Para conseguir Muchas piedrecitas Estas del despertar Que para mejorar Vuestros equipamientos Os va a venir de bien Continuamos con más Nuevo evento Nuevo battle event Que podéis acceder a él Gracias al botoncito de batalla Nos vamos aquí Y actualmente Como estáis viendo por aquí Pues tenemos el evento De limpieza de la taberna Del Warhat Pero durante la semana Que viene Vamos a tener Un nuevo evento Nuevo evento En el cual vamos a poder Pelear 5 veces al día O hasta 5 veces al día Ya sabéis que esto En los battle event Es bastante habitual En el anterior battle event Podíamos hacerlo únicamente 3 veces al día Y en este Vamos a poder hacerlo Tal y como lo hemos tenido En esta semana Un total de 5 veces al día No sé el drop Que va a tener dicho evento Pero las recompensas Por pasárnoslo La primera vez Son más que interesantes Pasárnoslo en normal Nos va a dar 4 botellitas O 4 cálices de vida De 4 estrellas Lo cual viene muy Pero como y ven Pasárnoslo en difícil Nos va a dar Un cálic de vida De 5 estrellas Cosa que se agradece muchísimo Pasárnoslo en hard Nos daría Otro cálic de vida De 5 estrellas Y por último Pasárnoslo en la dificultad Hell Que esto juraría Que es la primera vez Que lo vemos en la versión global Que esto yo sé Que ya lo tendrían En la versión japonesa Pero creo que Es la primera vez Que vemos una dificultad Hell En la versión global Corregidme Si me equivoco Conseguiríamos un total De 2 cálices De 5 estrellas De estos de De la vida De los que se utilizan Sobre todo Para mejorar A los pecados capitales Y a muchos otros personajes Pero sobre todo A los pecados capitales Entiendo que hacen esto En relación a que se acerca Escanor Ya lo sabéis Y Escanor es uno de esos personajes Obviamente que se mejoran Con los cálices de vida Así que gente A darle caña al evento Insisto No sé cuál va a ser El drop del evento Entiendo que tendrá Pues eso Las típicas misiones Que veremos por aquí Que también nos permitirán Progresar En la En lo de los logros Para conseguir más colgantes SSR Pero al fin y al cabo Ya simplemente Hacerlo Obviamente Mínimo Una única vez Para conseguir las recompensas Pues mejor que mejor Pero como siempre Os recomiendo Siempre ir cumpliendo Estas misiones Porque merece muchísimo la pena Porque se traduce En colgantes SSR Pero ya os digo Que de momento El drop lo desconozco En particular El drop que teníamos En este evento Era bastante mediocre En este caso Era de sangre de demonio Y de sangre vital Y de agua vital Perdón Pero en este evento A priori Debería ser únicamente De agua vital Tal y como estamos viendo Las notas del parche Pero podría cambiar Así que A darle caña gente A este Battle Event Que parece bastante interesante Continuamos El siguiente evento Está íntimamente relacionado Con el Fuertes Ologris Y os estaré dejando Por ahí Una lista de materiales Que vamos a poder conseguir A partir de ahora Y ahora os explicaré Cómo Como sabréis En el Fuertes Ologris Conseguimos uno de los Bueno Uno de los materiales Más importantes Que podemos conseguir en el juego Como son esos colgantes SSR Si es que tenemos suerte Y aparte obviamente Cosas tan importantes Como el dinero Los libros Y las potis De mejora de héroe Pero ahora Cada vez que limpiemos Una stage En el Fuertes Ologris Vamos a conseguir Un ticket De ruleta Como sabréis Cada vez que Hacíamos ciertas stage En el Fuertes Ologris Teníamos opción A girar la ruleta de Hawk Y girando la ruleta de Hawk Podríamos conseguir En función de si quedábamos En el puesto número uno En el puesto número dos O en el puesto número tres Distintas recompensas El puesto número uno Siempre Absolutamente siempre Son gemitas El puesto número dos Puede ser una poti De cuatro estrellas Un orbe O tres orbes Mejor dicho Para el Fuertes Ologris O cinco llaves Para el Fuertes Ologris También Y por último La recompensa Menos interesante Serían esos puestos Números tres En los cuales Mejor dicho Podemos conseguir Únicamente libros Cosa que no mola mucho Cuando da el Cuando da el premio Número tres La verdad es que Creo que absolutamente Nadie se emociona Pero bueno Algo es algo Porque al fin y al cabo Lo conseguimos totalmente gratuito Pero ya os digo A partir de ahora Vamos a poder conseguir Tickets de ruleta Y esta ruleta La vamos a poder hacer girar Un total de Treinta veces al día Realmente Supongo que la podremos hacer girar Realmente cuando queramos Y ahora os explicaré Por qué Y es que esta ruleta Va a tener Un máximo De reseteos De seis veces Como habréis visto en la lista Si contáis La cantidad de ítems Que podemos conseguir De esta ruleta Podemos ver Que tenemos Treinta y un ítems Esto que quiere decir Como os estaba mencionando Vamos a poder conseguir Un total de Treinta tickets De forma diaria En el Fuertes Ologris Lo cual quiere decir Que consiguiendo Treinta tickets De forma diaria Prácticamente Vamos a limpiar Esta ruleta Absolutamente Todos los días No os preocupéis Si no sois De los jugadores Que spamean Muchísimo el juego Que estáis Constantemente Farmeando Que queréis llevarlo Todo al día Porque este evento Va a durar Hasta el día 7 de mayo Cosa que es Bastante tiempo Así que vais a tener Mucho tiempo Para poder farmear Estos tickets Para las personas Que le deis Muchísima caña Yo creo que Diariamente Vais a sacar Los 30 tickets Lo cual quiere decir Que prácticamente Todos los días Vais a vaciar La ruleta En el momento En que la vaciéis La podéis volver A resetear Y conseguir de nuevo Todas las recompensas Obviamente Las más interesantes Son ese cáliz de vida Y ese copa De sangre de demonio De 5 estrellas Que tanto escasean Normalmente Vamos a poder conseguir Un total de 6 De cada una de ellas Y obviamente Pues también tenemos Cosas bastante interesantes Como las olejas Las alas O los cuernos Que podemos conseguir En los demonios Y algunos grimorios De niveles bastante altos Como son los niveles 5 Luego ya el resto de recompensas Pues bueno No están mal Los cofres de SSR Pero el resto Pues bueno Creo que no le hace Ningún tipo de ilusión A nadie Y las tendremos que sacar Si que es cierto Que las tendremos que sacar Pero bueno Al fin y al cabo Insisto Es contenido gratis Es contenido que iremos sacando Poco a poco Y al fin y al cabo No nos cuesta absolutamente Nada porque el Fuertes Ogres Lo vamos a spalmear igual Así que gente Nuevo evento Cada vez que hagamos Un evento Fuertes Ogres Conseguimos un ticket Y podremos tirar en la ruleta Para conseguir más recompensas Así que no está mal Pasamos a lo siguiente Tema banners Que sé que es lo que más Le preocupa a muchísimas personas Y lo que más he visto Rajear a la gente En el foro de Netmarble De verdad que no lo entiendo Pero bueno Se va el banner de Meliodas Como ya todos sabíamos Y no No entra el banner de Meliodas Con Helbram Ya sabéis que en el banner En el propio banner de Meliodas Ya teníamos a Helbram Así que no tenemos ese banner El cual se liqueó en su momento En el cual podía aparecer Tanto Meliodas como Helbram De forma featured Pero ahora lo que tenemos Es un nuevo banner Relacionado con los All7 Han llamado este banner All7 Festival Sinceramente No sé por qué lo llaman All7 Porque All7 implicaría Tener los 7 pecados capitales Y como sabréis Escanor Aún no ha entrado al juego Que es de lo que Muchísima gente se ha quejado Es como Queremos ya Escanor Pero ¿Cómo puede ser posible Que nos metan un banner De la All7 Y que no salga Escanor ¿Qué más da gente? Relajaos por favor Disfrutad un poco del juego Que parece Parece que llevéis algo Metido en el culo De verdad Disfrutad del juego No entiendo por qué Hay tanta gente quejándose Porque no salga Escanor Cuando a ellos les dé la gana Tened paciencia Porque de hecho Escanor Está muy pero que muy cerca De hecho cuando llegue Ya os arrepentiré Ya diréis Oh madre mía Ha llegado muy pronto Pero bueno Es lo que hay La cosa es que la gente Se tiene que quejar Y ya sabéis que soy Uno de ellos Sois de las personas Que más le gusta quejarse Pero bueno Como mencionaba En este banner Vamos a tener A los 7 pecados capitales Excepto aquellos Pecados capitales Que están en la coin shop Sobre todo Exclusivos de coin shop Mejor dicho Porque hay algunos Pecados capitales En la coin shop Pero los exclusivos De coin shop Que ya sabemos Que están dentro del juego No vamos a poder Conseguirlos en este banner ¿Cuáles son los exclusivos De coin shop? Pues bueno Los que ya sabéis Aunque obviamente Para salir de dudas Nos vamos a meter por aquí Los exclusivos de coin shop Serían esta Diane Este King Esteban Esta Merlin El Meliodas rojo Y obviamente también estaría El Gother rojo De hace un par de semanitas Esos personajes No van a aparecer por ahí Pero sí que es cierto Que este banner Tiene una peculiaridad Y algo bastante interesante Y es que el rate De SSR Varía de un 3% A un 7% Lo óptimo A mi parecer Habría sido Que le pusiesen Un 10% SSR Que te asegura Un SSR Por multi Te asegura Un SSR Por multi Ya sabéis Que todo depende De las probabilidades Y al fin y al cabo Un 10% No te garantiza Absolutamente nada Pero es más que un 7% Pero bueno El banner en sí Pues bueno Al tener más posibilidades De SSR Pues es bastante interesante Y en el banner Hay cosas Bastante interesantes Para mí Como sabréis He tenido bastante suerte En la mayoría de los banners Pero me faltan 4 SSRs Y estos 4 SSRs Precisamente Estos 4 Aparecen En dicho banner Así que No descarto Para nada Que le caiga El típico multi Del honor El típico multi De a ver si cuela Y si cuela bien Pero bueno Me falta el King Gordo Que a mí sabéis Que es un personaje Que me encanta Me falta La Diane Matrona Me falta la Merlin Roja Que la quiero La Merlin Roja La quiero Y me faltaría También el Ghoster Que me vendría Muy bien Obviamente Para sus skins Para compartirlas Con ese Ghoster rojo Que tanto utilizamos Prácticamente todo el mundo Pero bueno No sé si lo acabaré haciendo Ya sabéis Que si me presionáis En los directos Muy posiblemente Acaba ocurriendo Así que ya sabéis Tenéis ahí el enlace En la descripción Del canal de Twitch Por si queréis que sumonee Pasad por ahí Y pedidlo Que hoy posiblemente Haya directo Así que ya sabéis Aparte de eso Pues bueno Aparecen un par Bueno 4 SRs más Que serían El resto de pecados capitales Que serían El Ban SR Y el Ghoster SR Y aparte Pues obviamente Nos especifican En la propia imagen De Netmarble O en el propio En la propia notificación En la propia noticia De Netmarble Que no van a aparecer Los personajes de CoinShop Que os estaba mencionando Incluido el propio Meliodas Que desaparecerá su banner mañana Pero bueno Yo creo que estaba bastante claro Ya sabéis que esos personajes A priori No van a volver a aparecer En forma de banner Que simplemente estarán A partir de ahora En la CoinShop Así que gente Es totalmente de esperar Si habíais querido Tener a Meliodas Pues vuestra oportunidad Ha pasado Y no os preocupéis Porque en algún momento De nuevo Lo podréis conseguir En la CoinShop A cambio de 7 moneditas De platino Así que de verdad No os preocupéis Por eso Lo acabaréis consiguiendo Y mi más sincera recomendación Sobre si tirar o no Al banner A mi ya os digo Que me interesa Porque 4 de las cartas Que me faltan Del juego Que ya sabéis Que yo soy una persona Que le gusta mucho coleccionar Y le gusta prácticamente Tener todo lo que sale En el juego En un juego Que spamea Como es en el caso De este Pues me gustaría Tenerlas todas Y al tener un drop rate DSSR Algo más alto Que los banners habituales Pues insisto Algún multi le puede caer Que es lo que os recomendaría En el caso de que Queráis probar suerte Pues un multi o 2 Vale A ver si suena la flauta Pero de nuevo Aún sin saber Cuáles son las cartas Que pueden aparecer Porque a priori Las que se han mostrado En la actualización O en la notificación Del foro de Netmarble Son únicamente Estas cartas Que os he mencionado Es decir Cartas de los 7 pecados capitales Excepto obviamente Escanor Y excepto obviamente Los 7 pecados capitales De Coinshop Pero imagino Que habrá más SSR E imagino Que habrá más SR De hecho Imagino que habrá también R Cosa que no especifica La actualización Pero que debería haber Y que obviamente Deberían ensuciar la pool Con lo cual Pues bueno Puede salir bien Puede salir mal Pero puede ser interesante Probar suerte No es un banner En el que estamparse Ni muchísimo menos gente Sobre todo teniendo en cuenta Que se acerca Escanor Ya sabéis que Todo el mundo habla de Escanor Escanor está roto Escanor está roto Escanor está roto Hay que tirar todas las perlas Que tengáis a Escanor Con lo cual No tiréis gemas a este banner Si podéis evitarlo Y guardad Para el jefaso Para el señor mamadísimo Escanor Que nunca estará más mamado Que mi querido Dorito Pero bueno Simplemente esa sería Mi recomendación No sé si haré un vídeo al respecto Sobre si tirar o no al banner Pero mi recomendación Más escueta Sería Un par de multis Por si queréis probar suerte Si os falta algún personaje Y ya estaría Pero a priori Por último Un par de noticias Relacionadas con La tienda Con dinero real Esto Habrá muchísima gente A la que no le interese Pero ya os había dicho al principio Que había una noticia Relacionada con un rank up Que es Muy pero que muy jugoso En el cual A priori Vamos a poder comprar A partir de nivel 60 Y por cada nivel Que subamos Vamos a poder conseguir Un montonazo De gemas Hasta un total De 250 diamantes Según lo que estamos viendo Por aquí En el foro de Ned Marble Al comprar Este Al comprar este bundle Vamos a poder conseguir Un total de 50 diamantes Y conforme Vayamos subiendo De nivel Entre el nivel 60 Y el nivel 70 Vamos a conseguir 20 diamantes Por nivel Sinceramente Yo creo que este bundle Va a ser muy caro Creo que va a ser Muy 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 caro Entre los posiblemente 40 50 pavos Muy posiblemente Pero para la gente Que le quiera meter Algo de dinero Pues mira Es uno Bastante rewarding En el sentido De que son Bastantes gemas Insisto Sin saber el precio Todo faltaría Aún Saber el precio Para recomendar Definitivamente Si comprarlo o no Pero yo creo Que va a ser muy caro Con lo cual Pues bueno Queda fuera del alcance De muchísimas personas De hecho Ya sabéis que No suelo recomendar Meter dinero a un juego Y en particular A juegos como estos Que son tan free to play Ya sabéis Sobre todo el blazing O el gran cross Que son los juegos Que yo más spameo Son bastante free to play friendly Y conseguimos muchas gemas De forma free to play Sin necesidad De tener que invertir Dinero en ellos Pero igualmente Pues bueno No deja de ser interesante Si te dicen Que por subir 10 niveles Vas a poder conseguir 250 diamantes Pues bueno A pesar de que a lo mejor Te digan que son 50 pavos Pues mucha gente va a caer Pero bueno Ya sabéis que no lo recomiendo Por norma general De hecho tampoco sé exactamente Como va a funcionar Es decir Solo lo vas a poder Comprar a nivel 60 Y si vas subiendo Lo vas a poder ir consiguiendo O lo puedes comprar Cuando quieras Y si has llegado A nivel 70 Vas a conseguir Los 250 diamantes De golpe No sé cómo va a funcionar Pero bueno Esto ya es cuestión De que cada uno Investigue Que se rasque Sus bolsillos si quiere Y si le interesa Adelante Y por último Tendríamos un nuevo banner También con precio desconocido Un nuevo bundle Perdón Con precio desconocido En el cual vamos a poder conseguir Un total de 150 yunques Que esto sí que me ha llamado Muchísimo la atención Cosa que insisto También creo que va a tener Un precio bastante alto Este quizá inferior Obviamente No son gemas No son diamantes Con lo cual Pues bueno No es tan interesante Pero esto yo creo Que no va a bajar De los 30 euros Porque son 150 diamantes Muchos Ay perdón Diamantes Son 150 yunques Que nos vienen muy bien Para valorar equipamiento Y aparte 5 piedras de awaken De 5 estrellas Que esto es lo de menos Y un poquito de dinero Que sería medio millón Lo más interesante Son los 150 yunques Así que yo creo Que va a ser Bastante caro Pero bueno Hasta aquí las notificaciones Hasta aquí Todo lo que ha salido La actualización del foro De Neto Maburu Insisto ya sabéis Que podéis apoyar El contenido De 7 Delicings Grand Cross Con un pedazo de like Ya sabéis que bueno Podéis suscribiros Para más contenido Etcétera De nuevo que agradezco Muchísimo el apoyo En este tipo de vídeos Y nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que valoréis El hecho de que esté Despierto a las 5 de la mañana A pesar de que bueno Me he quedado simplemente Viendo One Piece Y ya estaría Un placer como siempre Entreteneros Informaros Etcétera Y nada más gente Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!